Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que Probablemente No Sabías. ¡Vamos allá! Número 23 Mira esto. Son los camareros de un restaurante en China. Como el lugar mide 1.200 metros cuadrados, se les ocurrió que era buena idea que los empleados usaran patines para moverse más rápido y así conseguir un servicio más eficiente. Pues con esto además lograron atraer muchos clientes, porque es un gran espectáculo ver a estos trabajadores llevar bandejas de comida. Número 22 ¿Conoces el gol de la mano de Dios? Así bautizó a Maradona, un tanto marcado por él en un partido entre Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial de Fútbol de 1986. Es probablemente el gol más polémico de la historia porque fue hecho con la mano. El jugador argentino fue a buscar el balón en el aire junto con el guardameta inglés y ante la desventaja de altura usó su mano para impulsar el balón. Sin embargo, los árbitros validaron el gol porque no pudieron ver claramente lo que ocurrió. Número 21 Estas son cabras escalando un árbol de argán. Y aunque no lo creas, subieron allí por su cuenta. Es una escena muy común en Marruecos. Estos árboles son la única fuente de alimentación que tienen estos animales durante algunos meses del año. Así que se ven obligadas a trepar estos árboles. Sus cuidadores les enseñan y las ayudan a subir hasta que lo pueden hacer por sí solas. Curiosamente, ese comportamiento beneficia la producción de aceite de argán porque las cabras rejurgitan las semillas del árbol permitiendo la reproducción de este. Número 20 Te presento a los orectolóvidos, una familia de tiburones con cuerpo aplanado y expertos en camuflaje. Su apariencia también les ha valido el nombre de tiburones alfombra. En el fondo marino pueden comer cangrejos, calamares, pulpos, rayas, peces que habitan en arrecifes y hasta tiburones de otras especies de orectolóvidos. Su camuflaje les permite emboscar a la presa y succionarla rápidamente con su gran garganta. Viven a profundidades de más de 100 metros en la región indo-pacífica frente a las costas sur y este de Australia. Número 19 Este es el elevador exterior más alto del mundo. Está construido sobre la pared de un acantilado y alcanza los 326 metros de altura. Se encuentra dentro del Parque Nacional de Shangyayi en China. Permite unas maravillosas vistas hacia las más de 3.000 formaciones de cuarzo que inspiraron el planeta de Pandora que aparece en la película Avatar. Fue abierto al público en 2002. Sus tres elevadores tienen capacidad de casi 5.000 kilogramos, equivalente a unas 55 personas. Número 18 Mira el diseño del pasaporte canadiense. Cuando se proyecta la luz blanca no hay nada especial, pero bajo luz ultravioleta se descubren coloridos dibujos. Son símbolos canadienses como hojas de maple y las cataratas del Niágara, pero este diseño no es simplemente artístico. Además del porte estético, sirve para proteger el documento de los falsificadores. Número 17 Este es el cangrejo gigante japonés. Es considerado un cangrejo araña por su caparazón y sus largas patas. Además, es el artrópodo más largo que haya existido ya que pueden llegar a medir más de 4 metros. Vida en las profundidades del Océano Pacífico y las costas de Japón. Y aunque son ciegos, su oído es muy desarrollado y esto les permite captar ondas de sonido. Lo más increíble es que pueden llegar a vivir hasta 100 años. Número 16 Estos son los pies más grandes de una persona viva en el mundo. El derecho mide 40.55 centímetros de largo y el izquierdo tiene una medida de 40.47 centímetros. Pertenecen a Jason Rodríguez, un venezolano. Cuando no encontraba calzado de su tamaño en su ciudad natal, utilizaba sandalias hechas de llantas viejas y de telas para llegar a la escuela. Jason tiene una alteración hormonal llamada acromegalia y esto descontrola la pituitaria, glándula de la que se deriva la hormona del crecimiento. Número 15 Estás viendo el castillo de arena más alto del mundo. Se creó en Alemania en 2019, alcanzó los 17.65 metros de altura y se usaron 11.000 toneladas de arena. Dos escultores y ocho técnicos internacionales lo construyeron en tres semanas y media. El diámetro de la base circular del castillo mide aproximadamente 26 metros. Increíblemente, no hay una estructura interna que sostenga el castillo y la arena está unida solo con agua. No mezclaron aditivos para evitar que colapsaran. Número 14 Este fue Ham, el primer chimpancé que viajó al espacio. Fue el mejor durante las duras fases de entrenamiento del proyecto Mercurio de la NASA. Ham abordó una nave el 31 de enero de 1961 y recorrió 250 kilómetros en poco más de 16 minutos. Su aterrizaje tuvo algunos contratiempos, pero sobrevivió. Luego de su muerte fue enterrado en el Salón de la Fama Internacional del Espacio y su esqueleto se encuentra en el Museo Nacional de Salud y Medicina. Número 13 Este extraño monolito de metal fue encontrado en Estados Unidos, en medio del desierto de Utah. La estructura mide más de 3 metros de altura. Está compuesta por tres láminas de acero inoxidable y el interior es hueco. Cuando anunciaron su hallazgo el 24 de noviembre del 2020, surgieron teorías sobre la posibilidad de que haya sido colocado allí por extraterrestres. Otros creen que era una obra artística anónima inspirada en el espacio. Sin embargo, ya fue removida. Número 12 Te presento a Coco, una gorila que aprendió a comunicarse con lenguaje de señas. Podía mantener conversaciones con Penny Patterson, una doctora en psicología que le enseñó más de mil señas durante años de investigación. Y además llegó a entender casi 2.000 palabras del inglés hablado. Se hizo muy famosa en todo el mundo. Murió en el año 2018. Sin embargo, parte de la comunidad científica cree que realmente no entendía el significado de los signos y solo hacía señas por las recompensas que recibía. Número 11 ¿Sabes qué es la miel loca? Su nombre se debe a que en dosis muy altas produce alucinaciones, confusión, agitación, delirio, amnesia, transpiración, vómitos o mareos. La razón está en la agrayanotoxina, una sustancia tóxica presente en el néctar de algunas plantas de las que se alimentan las abejas. En Nepal, su recolección es muy peligrosa porque las abejas anidan a grandes alturas en las paredes de acantilados. Pero medio kilo de esta miel se vende por un monto entre 60 y 80 dólares en el mercado negro. Así que no falta quien suba a cosecharla. Número 10 Este gato es tan grande que fue confundido con un leopardo. Mide casi un metro de largo y pesa casi 6 kilogramos. Pero además, las manchas de su pelaje recuerdan a las del felino salvaje. Fue rescatado por una organización de protección animal en un parque en México. Y en realidad se trata de un gato bengalí. Una especie exótica que surgió de la mezcla entre un gato leopardo asiático y un gato doméstico. Número 9 Estas son piscinas de salmuera. Son densas masas de agua con una salinidad de 3 a 8 veces mayor que la que se encuentra en el océano circundante. Esa característica las vuelve sumamente tóxicas y letales para la mayoría de las especies marinas. Se pueden encontrar debajo del hielo marino polar y en profundidades oceánicas. Número 8 Te presento a Cuexcomate. Considerado por algunos el volcán más pequeño del mundo. Se encuentra en la ciudad de Puebla, en México. Mide 13 metros de altura y su cráter es de aproximadamente 8 metros de diámetro. Los investigadores creen que este montículo de roca caliza se formó en el año 1064 luego de la erupción del Popocatepetl. Se puede ir dentro del volcán descendiendo por una escalera que alcanza los 23 metros de profundidad. Número 7 Te presento a Alex. Considerado el loro más inteligente de la historia. Manejaba un vocabulario de 150 palabras enseñadas por la psicóloga estadounidense Irene Pepperberg. Podía identificar objetos, números, colores y formas. Parte de la comunidad científica considera que en realidad no hubo logros en la investigación. Y que el ave simplemente imitaba los vocablos para conseguir recompensas, pero sin reconocer los significados. Sin embargo, Pepperberg aseguró que Alex probó que podía razonar a un nivel básico. Lamentablemente, murió en 2007 a los 31 años de edad. Número 6 ¿Sabías que existe un videojuego que fue diseñado para formar a los empleados de McDonald's en Japón? No, no es una broma. En 2010, el restaurante colaboró con Nintendo para lanzar eCDP, cuyas siglas en inglés significan Programa de Desarrollo de Personal. En el videojuego se aprende a freír las papas, preparar los combos y hasta cómo servir las comidas. También se creó un Nintendo DS exclusivo con el logo de McDonald's. En la actualidad, el videojuego y la consola son muy buscados por coleccionistas debido a su rareza. Número 5 ¿Sabías que los ojos de los frenos cambian de color durante el invierno? Es una adaptación para detectar depredadores en la oscuridad polar durante los meses más fríos. Verás, sus ojos reflejan la mayor parte de la luz a través de la retina durante los veranos y es por ello que parecen dorados. Pero en la larga noche invernal desarrollan una fuerte visión nocturna aumentada, en la cual una capa de tejido detrás de la retina se vuelve menos reflectora y se ve azul. Esta característica representa una ventaja para su supervivencia. Número 4 Esta es la Phonolist Violina, un instrumento musical que se toca de forma automática. Se presentó al público por primera vez en la exposición de la Feria Mundial de 1910 en Bruselas. Mide unos 2 metros y medio de alto, 2 metros de ancho y tiene 1 metro de profundidad. Tiene la capacidad de tocar 3 violines y un piano de forma automática. Número 3 ¿Sabías que en Australia los billetes rotos tienen valor? Verás, su banco central otorga al tamaño del trozo cortado un valor proporcional al que marca la denominación del billete entero. La única condición es que el pedazo represente al menos el 20% de la superficie total. De este modo, si alguien tiene la mitad de un billete de 20 dólares australianos, puede reclamar y es en el banco. Sin embargo, hay que decir que es muy difícil romperlos. Australia fue el primer país del mundo en fabricar todos sus billetes con plástico. Número 2 Este es el jardín más peligroso del mundo. Se debe a las 100 especies venenosas que hay en él. Está lleno de advertencias para que los visitantes eviten oler, tocar o probar cualquiera de las plantas. Y se encuentra en el castillo de Alnwick, en el Reino Unido. Fue ideada la duquesa de Northumberland en 1996. Primero consideró crear un jardín boticario, pero cambió de opinión y prefirió reunir plantas que pudieran matar en lugar de curar para educar a las personas sobre ellas. Número 1 ¿Sabías que los mosquitos machos son vegetarianos? Ellos no chupan sangre. Solo lo hacen las hembras de la especie porque influye en su fertilidad. Es por eso que sus bocas son diferentes. Los machos normalmente se alimentan de néctar de flores y jugos de frutas. Y aunque las hembras también pueden comer lo mismo, deben complementar con los aminoácidos presentes en la sangre de los humanos y animales porque si no, no pondrían huevos. Y eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Gracias!